¿Qué tal amigo de John Fluyo? ¿Cómo estás? Pierdes la paz con frecuencia. Todos hemos conocido a personas muy ricas, con mucho dinero, que tienen una excelente familia, gozan de buena salud, tienen muchos bienes materiales y uno piensa, este tiene todo o casi todo para ser inmensamente feliz. Y sin embargo, permanentemente está intranquilo, angustiado, nervioso, con lo que se dice, con un permanente estado de zozobra. ¿Y por qué? Por pequeñeces, por detallitos insignificantes. Que se hace un negocio y dice, ¿y qué tal si me tranza a mi cliente? Y que si llevo un dinero al banco, ¿y qué tal si me asaltan? Y que se va a hacer un viaje, y dice, ¿y qué tal si tengo problemas con la aduana o si pierdo mi pasaporte? Y así, ¿no? Se van imaginando siempre lo peor, como que si vivieran una permanente tragedia, ¿no? Bueno, los problemas son para resolverse. Gracias a Dios tenemos inteligencia para ocuparnos de ellos en el momento en que se presentan. La actitud de preocuparse no significa otra cosa que inventarnos con la imaginación un problema que todavía no ocurre. Es interesante su observación. Hay un dicho campirano que dice, mira, primero llegamos al río y estando ahí veremos cómo lo cruzamos, si por el puente o nadando. O sea, pues sí, efectivamente hay que constreñirse estrictamente a la realidad, trasladar todo eso a nuestro trabajo cotidiano, a los problemas familiares, y ceñirnos al día y a la hora, cada día tiene su propio afán. Por eso, yo creo que hemos de buscar el arrancar cualquier síntoma, pase lo que pase, que nada nos robe ese don tan preciado como es la paz interior. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!